¿Es un enriquecimiento a la democracia o es una amenaza a la democracia? ¿Es un enriquecimiento a la democracia o a la democracia o a la democracia o a la democracia o a la democracia? ¿Es un enriquecimiento a la democracia o a la democracia o a la democracia? ¿Era parador? ¿Cómo estamos, verdad? ¿Bien? Alberto, parece que se regocija la cantidad de pelotules que hace. Decirle a mi ley nazi Ya se lo he hecho Lita Carrió Decirle a mi ley nazi Me parece que es una falta de respeto No solo a mi ley Sino a la comunidad judía 6 millones de muertos del holocausto ¿Ustedes vieron alguna película del holocausto o no? Sí De Aschwitz Con las palas mecánicas Los caños de escape Ustedes no saben lo que fue el holocausto Por eso comparan La dictadura militar con el holocausto Un muerto es mucho, nadie lo niega Pero no le parece que es demasiado serio El holocausto El hijo de puta de Hitler Para andar jugando Diciéndole a un candidato Que Dijo una barbaridad Dijo que lo había votado el pueblo alemán A Hitler Y a Perón también Si queremos hacer una comparativa Sin entrar en rispideces ideológicas Perón era íntimo amigo de Mussolini Por ende de Hitler El peronismo tiene sus bases En Mussolini Claro Mussolini tenía sus bases en Hitler Alberto ¿De qué me estás hablando? Se olvidaron las épocas del peronismo De Mussolini De Mussolini Y daba aceite de ricino A los enemigos A los que no lo votaban Perón era íntimo amigo de eso Ah Y otra cosa que me acuerdo Alberto del peronismo Tuyo Vos que sos un profesor universitario ¿Quién le permitió a los nazis Que entren con el oro nazi Acá en la Argentina? ¿Mi ley? Igualmente Creo que el pueblo judío Del que yo No pertenezco por nacimiento Pero sí por ideología Porque los amo Sufre demasiado En un país nazi como este Y lo repito todos los días Este es un país nazi Y cada tanto Algún idiota Se le escapa a un judío de mierda O cada tanto A un idiota Se le escapa a un El enfrente nazi Esa guerra fue cruenta Fue terrible Para que estúpidos del cono sur Como nosotros Para que sudaca mendigos de plata Para que miserables Que no operan En ninguna bolsa de comercio Para ridículos Que salen a hacer shopping Diciendo que hacen Política exterior Se lo metan la boca Lo menos que puede hacer Pero no lo va a hacer Para no quedar mal Adelante de Lady Gaga Es pedirle mañana mismo Disculpa a mi ley Y si es Menester Lilita Carrió también Entonces está diciendo Un tipo que ha peleado Con mi ley Pero sinceramente Decir de Semejante bajeza Semejante estupidez Si mi ley gana Gana por el voto De los pibes Que se fueron desencantados Cuando se dieron cuenta Que la cámpora Era un nido De ratones ladrones Si mi ley gana Gana por el voto De un montón De argentinos Grandes Que se cansaron de Perón vuelve Perón muere Perón se va Evita campeona Cristina Corazón Acá tenés el pueblo Para la revolución Alberto tiene la lapicera Y todo eso Se logra pelotudo Que nos llevaron A este fracaso nacional Mi ley no gana A lo mejor Por su capacidad Mi ley va a ganar Los votos que gane Porque ustedes Son unos estúpidos Sin vergüenza Idiotas y ladrones Entonces En cambio De agredir a mi ley Que está subiendo Pregúntense No sé por qué Ustedes Se están arrastrando En la mierda Tratando de conseguir Un voto El kirchnerismo Desde su turbina De pelotudos Instituto Patria Larga cada tanto Un eslogan Que los pelotudos Siguen la rajatabla Los odiadores ¿Se acuerdan? Hay un montón ¿No? De eslogan El odiador El facho El misógino Siempre largan Un título Para poder tenerla Como decía Era Pablo Coelho Que hizo la La invención Del enemigo La construcción Del enemigo No Bueno El libro La construcción La clau No la clau No la clau no fue Siempre hay algún pelotudo Que necesita Tener el enemigo Para poder existir Siempre hay un marmota Una marmota Una inútil El inútil Necesita Permanentemente Un enemigo Enfrente No, no El inútil No No tiene capacidad De reacción Si no tiene Alguien a quien Pegarle ¿No? El inútil Usted lo tiene En su casa Es ese cuñado Que le dice Me habló de vos El carnicero Ah, que tiene El hijo falopero Enseguida ¿Viste? Enseguida Ese es el inútil Argentino El inútil El inútil Del gobierno Argentino Para poder marcar Su existencia Tiene que tener Permanentemente Un enemigo Enfrente Tiene que tener Permanentemente Ahora es mi ley Porque hace una semana Se le acabó El hiperomacri Entonces ahora Vamos dentro De ese Micromundo Chiquitito Y miserable Vamos a pegarle Ahora mi ley Que es el potencial Enemigo Y con que le pegamos A mi ley A ver que decimos Ya xenófobo Gorila Misógino Todos ya lo usamos En el patria Estaba la bruja En el caldero Revolviendo Y ya le sacamos Títulos para todo Ya humillamos a todo Hicimos mierda a todo Ahora que le podemos poner Que es nazi Que es nazi Que tiene campo De concentración En la casa Donde cría a los perros Entonces Vamos a ponerle Que mi ley es nazi Pero por supuesto Que mi solidaridad Con mi ley Porque es horrible Que te digan nazi Como que te digan Abusador Misógino Si no lo sos Por supuesto Pero En la rotuladora Que tiene En la picadora de carne De los miserables En el patria La señora Que además Dicho sea de paso Desde el primero De mes pasado Que no va a laburar No va al Senado A laburar No hace acto De presencia Tiene una rubia Que es suplente La señora No labura Y cobra Diez palos De jubilación Más el sueldo Del Senado De vicepresidenta Y de todos Los chiches Que le ponen Además De la que se afanó No va a laburar Porque Es una Una usina De mantener Atorrantes El kirchnerismo La señora Un día Dijo Para empezar La campaña Hay que tenerle Miedo a Dios Y volvió Sobre sus pasos Y dijo Hay un poquito A mí también Y ahí se empezó A elaborar Como ahora Nazi La palabra Miedo Cosa que gobernaron Durante 20 años Y lo que no puede Creer el kirchnerismo Es que hoy Al perro boludo Que le pegaba Todos los días Que se llamaba Juan Pueblo Se dio vuelta Que te morfó El tobillo Porque el perro Se levantó A la mañana Y dijo No tengo más ganas Que me pegue patadas En el culo Cada vez que se levanta Le voy a comer Ese pie Y usted no puede creer Señora A lo mejor Lo creería Mejor se va a laburar Para lo que le garpamos Señora Si usted va Al Congreso A laburar Como tiene que laburar El Senado A pegar el traste En la silla Como todos los argentinos Que se levantan A la mañana A laburar Porque usted No está becada A usted le pagamos Por la nada misma Que sentarse ahí A hacer moines Vaya a laburar Hace un mes Que no labura Dicho sea de paso Porque Juan Pueblo Le pasa la factura Porque con los impuestos De Juan Pueblo Todas estas mangas De miserables Y atorrantes Se van a correr Al Central Park Hacen shopping En New York Se compran 40 propiedades En blanco Tienen 400 palos Juegan a hacer El Che Guevara Le piden los bombones A Rapanui Y Juan Pueblo Como un pelotudo Se levanta a la mañana Con lo poco Que le queda De gas Se baña Con lo poco Que le queda De agua Se enjuaga Y se va a trabajar A ver si puede llegar A la noche Con la comida Para los hijos Mientras ustedes Caladuras Invergüenzas Apátridas Se dan la gran vida Y no solo ustedes También invitan Chichis Para amenizar La fiesta Con la guita nuestra Cantidades De piojosos Impresentables Que morfan A costilla nuestra Los mejores manjares Usted vio la cuenta De la Casa Rosada Y de la Quinta Presidencial De Almacén 30 millones de pesos 60 Langostinos Pelletos Lomo Mientras usted Está buscando Un cacho de falda Para ver si le puede Dar una vez por semana Fuchero a la familia Estos caraduras Sinvergüenzas Se dan el lujo De agarrar A un contrincante Cualquiera Puede ser mi ley Puedo ser yo Y meterle un rótulo Mirá si yo le pongo Un rótulo De reverendos hijos De puta De reverendos hijos De puta Por eso mismo La señora Ha gobernado Con el miedo Hay que tenerle miedo Pero ahora mire Lo que le pasó Señora Qué cagada Se le dio vuelta A la taba A veces sale culo Y ahora usted Le tiene que tener miedo Al pueblo Porque el pueblo No le cree nada Porque no va a ganar Nunca más Y porque además Es una mentirosa Que además de esperar Que vaya a laburar Al Senado Estamos esperando A ver si se presenta O no Porque si mal no recuerdo Y tengo grabado Usted prometió Que no se iba A presentar Que no quería Fuero Porque además De todo Es mentirosa Embustera Pero le repito Durante 20 años Señora Y como usted Todos los atorrantes Que tiene alrededor Que la siguen Se destacó Por levantarse temprano Y pegarle una patada En el culo A Juan Pueblo El perro Y un día Se llamaba Babi Otro día Se llamaba Mañeto Ahora se llama Mi ley Y así se divierten En esa claque De miserables Faltándole el respeto A cuanto Periodista Opositor Político Empresario Hombre de campo Se le ocurra Se le ocurra Entonces agarran A Cristina Pérez Y la tratan De todo Y la humillan Y la basurean Pero ustedes Humillan Y basurean Como si ustedes Fueran superiores Y ustedes son Procesados Inferiores Chorro De donde sacan El orgullo Para putearme A mi Para putear a Cristina Pero por eso Juan Pueblo Sinchó las pelotas Y hace 10 años Juan Pueblo Que soy yo Tenía miedo De hablar Porque la radio Era de Cristóbal López Y porque Tenía que darle De morfar A mis hijos Pero ¿Sabe Que pasa? Tanto Juan Pueblo Con sus cachorros Como todos Los Juan Pueblo Que están escuchando Esta noche Ya tienen Los hijos grandes Y Juan Pueblo Y los hijos No los aguantan más Y un día Juan Pueblo Se despertó Y se dio cuenta Que tenía dignidad Que usted Se la había robado Y empieza a pensar Pensar Que esta señora Me dijo Que había que tenerle Miedo a ella Ahí está la carita Miren De la amenaza Que había que tenerle Miedo a ella Pero ¿De dónde A ver A ver En qué galaxia Nos dormimos Y nos despertamos Teniendo de miedo A este personaje Condenada por chorra ¿En qué galaxia Parece Que yo me tengo que Dejar faltar El respeto Por el fiestero Del COVID Diciéndole A un compañero Nazi ¿Dónde te ha escrito Que Alberto Fernández Me levante el dedo A querer decirme ¿Qué? ¿Dónde te ha escrito Que Lady Gaga Me levante el dedo? No tienen dignidad No tienen moral No tienen altura Moral necesaria Ni para llevar A mear A Juan Pueblo Por eso Ha llegado Un momento Creo que Poco más Que maravilloso Hoy el perro Muerde Y dentro De un mes Va a morder más Y ya se le acabó El balanceado Y al darle hueso Se le ponen Más fuertes Los dientes Y la va a morder Cada día Con más fuerza En los talones Esos talones Que se puede agarrar bien Y la va a morder Cada vez más fuerte En esos tobillitos Y la va a morder Más fuerte Hasta que se la coma Porque A la gente como ustedes Los devora el pueblo Pero no en una guerra civil Ni en una toma No Mire Juan Pueblo Tan bueno Que se ata el trineo Y lo lleva Hasta el 10 de diciembre Porque Juan Pueblo No es boludo Porque Juan Pueblo Es un cachorro De Mastín democrático De esos que queremos La libertad Queremos votar Queremos sentir El grato sabor De que todos estos Payasos Se vayan Por la puerta chica Y que te tenga Que temblar La pera a vos Que le decís Nacia a mi ley Cuando le tengas Que colocar Al nuevo presidente En la banda Y darle el bastón Y sáquense La idea De la cabeza De que al otro día Van a mandar A Carlotto A Varadel A todos estos hijos De mil putas Que tiraron 120 toneladas De piedra A rajar Al nuevo presidente Porque va a haber Jaurías De Juan Pueblo Para devorarlos Vivos Yo les sugeriría Honestamente Que se va a generar Soberbia Pelotuda Esa Y empiecen A tenerle miedo Al pueblo Yo honestamente Les sugeriría Que empiecen A pensar Que se les va a chicar El living De su casa Yo empezaría Si estuvieran Sus calzoncillos En su fombacha A pensar seriamente Que hay algo peor Que la pena de muerte Que la pena de vida Y que los Juan Pueblo Tenemos preparados Para ustedes Una pena de vida Que va a ser Un calvario Por eso Sugiero Yo no puedo aconsejar A nadie Que a partir de mañana Cuando se levantan A hacer nada Como de costumbre Piensen que Les quedan Nueve meses De libertad Les quedan Nueve meses De De la soberbia Berreta Que solo tienen Los cínicos Mediocres Que la de ustedes Nueve meses Para poner las barbas En remojo Porque no les va a pasar Nada Y eso Es lo peor Que le puede pasar A la gente Como ustedes Que en algún momento Pretendió ser un dictador Y ir por todo Cristina Foreo No les va a pasar nada Nadie los va a saludar Nadie les va a vender Un remedio Nadie los va a querer En su restaurante Nadie los va a querer Como vecinos Y toda la vida Y por los siglos De los siglos Los apellidos De ustedes Van a quedar En la historia Como el hijo de puta De tu abuelo La hija de puta De tu bisabuela El chorro De tu tío abuelo El corrupto De tu chosno Apellidos sucios De por vida Así como hoy Tenemos el grano San Martín Sarmiento Y nos honramos Con esos apellidos Los apellidos De ustedes Van a quedar En la historia De la Argentina Como esos hijos De mil putas Que tuvieron Cagados de hambre Con una cadena Así cortita Agarrados Una cucha miserable Mientras viajaban Por Europa Compraban estancia Compraban propiedad No tenían mal lugar Donde meter la guita negra No tenían atado Al pobre Juan Puebla Bueno, muy bien ¿Cómo están? Mal ¿Por qué? Y la verdad Ahora quería compartir Con Manu El tema de la pobreza Cada vez peor Y ahora nos damos No nos damos cuenta Ya lo sabíamos Pero estaban en otra Les interesaba otra cosa Les interesaba la libertad De Cristina Que no la condenaran Y acusar a la corte Y el resto Pero qué opinan Ahora Que nadie Se despertó Y dijo La sublevación De Juan Pueblo Sí Es lindo Porque Uno no está diciendo Vamos a la plaza No somos ellos No, no Claro No somos ellos Tampoco estamos pensando Al que suba Si no es nuestro Lo volteamos Claro Pero sí Qué lindo Que el hombre Tenga dignidad Y diga No, basta Basta Conmigo no Igual Igual lo que vos decías De Milley recién Está orquestado No importa No, no, no No me hagan noticiero Me chupo un huevo Lo que hayan hecho Ellos no tienen Ninguna autoridad Mi querido doctor Para decirle A Babi Misógino A Milley Nazi ¿Quién es solo Estorreñoso? Estamos buscando Que crezca Pero Están buscando Que crezca Se está creciendo Milley No quiere sacar el foco Quieren que crezca más O quieren sacar el foco Porque a mí me da la sensación Que ellos necesitan sacar El foco este de la proscripción Las críticas de él Lo que pasó en Estados Unidos Con la cumbre de Alberto Entonces van derecho al golpe bajísimo Porque es un golpe bajo Yo no creo que esto Pero vos te crees que Alberto Tiene tanta picardía Él se quiere hacer Mirá Alguien se lo dice Con todo respeto Vamos a poner que no es Alberto Lo sacamos de acá Que se llama Horacio Horacio Va buscando El imán de heladera barato Viste que siempre hay un pelotudo En la mesa de Pepino Que busca la frase Que lo inmortaliza Acordate de Maradona Cuando dijo Sí Acordate de Maradona Cuando dijo La pelota no se mancha Después decía El pasto no se come Y esperaba el aplauso Después decía El micrófono No se enchufa Y eran todas frases Estúpidas Pero esperaba Meter otro gol Y metió uno solo Con la pelota no se mancha Realmente Más allá de eso La remanchó Pero no importa Alberto Espera la respuesta A esa estadista Que digan Estuvo bien Ojo Pensá Que los nazis Empezaron Como yo le cuento Siempre a Alberto Empezó en una cervecería De Múnich Hitler Hablando boludeces Para cuatro borrachos Alberto ¿No te recuerda nada eso? Después Escuchá Alberto El dueño De la cervecería De Múnich Cuando vio que los borrachos Se agolpaban A escucharla Volverse de Hitler Que era un loquito Por Una cerveza El del banco dijo Yo voy a fabricar cerveza Te auspicio Y hagamos política Con estos pelotudos Y lo auspiciaron a Hitler Y Hitler llegó Un banco Alberto Un banco ¿Te acordás Los termosellados? Y así Le decían Por ejemplo A los judíos Dejen todo En los bancos Para que no se los lleven Los nazis Cuando los lleven A meterlos presos Y después Cuando vuelvan Les damos todo Los judíos Dejaron todo En esos bancos Los mataron En Asbis Y esos bancos Se quedaron Con todo el oro judío Que vino a la Argentina En la época de Perón Alberto Mirá que historia Te conté O sea La historia Del peronismo Siempre la demagogia El regalar cerveza Ustedes regalan Un choripán Y una Coca-Cola El fervor Choto Ese popular Bueno Vos sos lo mismo Pero no son nazis No les da Ni para nada Son Una Una casta De vivillos Ignorantes Ridículos Que se quedan Con el Estado Porque Juan Pueblo Era muy pelotudo No son vivos Ustedes Nosotros los dejamos Somos muy boludos Nosotros Pero creo que hay Un despertar Del pueblo Un despertar Del pueblo Y ahora Los que vamos A la Plaza de Mayo Somos nosotros Pero no a tirar piedras Ni a voltear al gobierno Cosa que le vendría bien Para irse antes Porque ya no saben más Cómo mierda hacer Para atar el globo Pero lo vamos a dejar Que se hiervan bien Como los calamars En su salsa Y que dentro de 10 meses Entreguen el gobierno democrático Cosa que no hizo La heroína cobarde Que ustedes tienen Que la hada de Cojuda Cuando hace los discursos Después se esconde Como una comadreja Cuando ve la sentencia Que no tuvo Ni el tupé Ni la dignidad De entregarle a Macri La banda y el bastón Cosas de la historia Estoy contando No estoy criticando a nadie También la cobardía Es un atributo De ustedes Sí O echarle la culpa A la mujer Cuando hacen un baile Para el COVID Mi querida Fabiola Hoy de venida En Lady Gaga Vamos a presentarte A Patricia Bullrich Que le dijo Que le va a ganar a Cristina ¿Lo tenemos? Por supuesto ¿Y le gustaría competir Contra Cristina? ¿Dos mujeres? Pero me encantaría Por supuesto ¿Le gana? Yo sí Sí No tengo duda Que gano Y además No solamente le gano En números Le gano discursivamente Es decir El kirchnerismo Tuvo muchos años Una hegemonía discursiva En la Argentina Todos tenían miedo De pelearle las cosas Tenían miedo De pelearle La seguridad ¿No? Entonces no No seamos No hablemos de firmeza Porque El relato El relato No hablemos de firmeza No hablemos De los derechos humanos Como utilización política No hablemos de las injusticias Que hubo No hablemos de que Todo lo miren con distinta vara No hablemos de la libertad No hablemos porque El discurso hegemónico Del kirchnerismo Manejaba todo Y nosotros estábamos Como a un costadito Así medio tímidos Como en el placar Sí Entonces Yo estoy Bueno Eso es lo que opina Patricia Burris Vamos a otro tema ¿Qué pasa? Los derechos humanos De Alberto Fernández Los derechos humanos Alberto Fernández Fue a Estados Unidos Hablar con Biden Que dicho sea de paso Y con todo respeto A la madre patria Biden está en una nube de pedo Que Cuando le van a hablar De los muertos Habla del helado de fresa O sea Biden está completamente perdido Pero ¿Sabe cuál es la diferencia Entre Biden Y Alberto De la Rúa? Es que como es norteamericano Hay que cuidarlo Ahora Si son de acá Son boludos Si son de Estados Unidos No son boludos Y son lo mismo Se equivocó de puerta No sabe dónde está parado No importa No importa Fue hablar de los derechos humanos Con Biden Realmente Durante 20 años Juan Pueblo Se comió los derechos humanos De Cristina Los derechos humanos De montoneros Asesinos Sinvergüenza Chorros Escruchantes Violadores Que tuvieron tantos derechos humanos Que cuando vino el COVID Abrieron la jaula Para que se escapen todos Y vuelvan a matar gente A la calle Porque tu vieja Se podía morir con el culo Para arriba del COVID Porque no entraron Los respiradores de Messi Podía morirse cualquiera De COVID Menos los chorros ¿Qué pasa? Se mueren los chorros Nos faltan 100.000 votos Hay que dejar Los chorros Que vivan Y Alberto Porque se cree que los yanquis Son pelotudos Fue hablar de los derechos humanos De la Argentina Si hay un país En el que no hay ningún derecho humano Es en la Argentina Y cada vez que pasamos Algunas imágenes de la villa La cárcoba Con los chicos Que se les pudre las piernas En gangrenado Todo Gangrenado Perdón Más sabemos Que no existen los derechos humanos Cuando venía para acá En los basurales de Palermo Estaban todos con el culo Para arriba Entre los tachos comiendo Pero estamos bárbaros Y nos invita a Alemania También es otra mentira de Alberto Alemania saca el ejemplo Y estamos mejor que China Y le mintió Media hora a Biden Claro Evidentemente Con el Champurreado que hace Y que Biden No tiene la velocidad mental De otras épocas Parece que entre los dos Uno al lado del culo Otro al lado de la memoria Se dio en la mano Hasta luego muchas gracias Hoy en Estados Unidos Nadie habló de Alberto Fernández Hoy en los diarios De todo el mundo A nadie le importó Alberto Fernández A los únicos que le importan Es a nosotros Que de nuestra contribución Y nuestro horario Bajamos varios puntos Porque te digo Que Lady Gaga Para gastar Es una esmeril Por eso mismo También 20 años Nos mintieron Con los derechos humanos 20 años Nos hicieron creer Que luchaban Por los derechos humanos Los únicos derechos Que tienen para ellos Son los desaparecidos Los enfermos Los pibes en silla de ruedas Los tuberculosos Los que no comen Esa gente que está ahí No tiene derecho humano Cuando un hijo Es hijo de desaparecidos Tiene un blasón Pero es más o menos Como si es el hijo Del rey Carlos Ellos se sienten Que tienen sangre diferente ¿Dónde? A todos estos pendejos Soy hijo de desaparecidos Peor yo Soy hijo de aparecidos De un tipo Que se cagó muriendo Pagando impuestos Para que vos hoy Seas hijo de desaparecidos Para que tu viejo Juegue a la guerrilla Y nos rompa la democracia Y nos rompa las pelotas Y que vos ahora Te creas con la cucarda De por qué decís Que esos hijos Que a mí Qué mierda Me importa Que seas hijo de desaparecidos Yo soy hermano De un héroe de Malvinas Que me estoy poniendo Un pañuelo camuflado Y doy la vuelta A Plaza de Mayo Para que me tengan lástima Acá hay muchos Desaparecidos En democracia Hay muchos Desaparecidos Por hambre Por frío Toda esta gente Que está tirada Que no tiene ni documento Ni identidad Y sabés qué Este sabés Cuál es el destino De este aparecido Cagarse muriendo de frío Cuando venga Julio Y va como NN A la Facultad de Medicina Para ver si lo pueden despiezar Y estudiar los pibes Esos son los derechos humanos Alberto Fernández Que se sepan Otra mentira Más tuya Iván Juan Pueblo Bueno chicos Arranquen Hoy la verdad Que era un día Para callarse la boca La verdad es que La acusación a mi ley Más allá de la aberración Me parece que El tipo al que se le fue El país de las manos Se tiene que callar la boca Y más en días como hoy Donde conocimos Ahí está en el graph La pobreza 18.600.000 pobres Alberto Fernández En seis meses Creó Seis pobres por segundo Seis pobres por segundo Como yo Hoy es hoy 2 de abril ¿Cuándo es el 2 de abril? El domingo El domingo Por eso No vamos a estar El 2 de abril 190 140.000 personas Se fueron de la casa Y volvieron En una cajita Cremados Que se los entregaban En una caja de cartón Acá está tu papá Le pasó amigo mío Un montón de chicos Se fueron con una ilusión A las Malvinas También son desaparecidos No volvieron Muchos se hundieron En el Belgrano Muchos quedaron En una tumba Que cavaron los ingleses Y no saben si están Muchos Una explosión De una bomba No dejó Ni el casco Héroes nacionales Quiero usar este tiempo Para recordarlo Alberto Ellos también Tienen derechos humanos Y hay Un montón de madres De verdad No como La ponzoñosa Bonafini O la cínica Carlotto Que con la manito Orrugada Viejita Se enorgullicen Por llevar la medalla Del hijo Cuando van al almacén Y que mientras Le cortan la mortadela Con los 65 lucas De jubilación Que gana El fiambrero Diga El hijo de esta señora Estuvo en Malvinas Y tres viejas Con el monedero Y dicen Ah que bien Pero no hicieron plata Ni sueños compartidos Ni la universidad De las madres Ni asociaron A los shocklenders Dos estafadores Profesionales No Son señoras Que están Tristemente Alegres De que sus santos hijos Dieron la vida A la patria Pibes de todo el país Que sin preguntarle Credo Razo A la religión Pusieron el pecho Contra un enemigo gigante Que era la OTAN Y que tuvieron Unos huevos Así de grandes Para resistir Por la idea De este borracho Hijo de puta De Galtieri Y otros hijos De puta más Porque a ellos Le importaba Malvinas Su tierra No le importaba Quien gobernaba Le importaba La Celeste y Blanca Y ahora Tenemos que mantener A los atorrantes Cobardes Que van a disfrazarse De mapuche En el sur Que apoyan A los narcotraficantes En Rosario Que apoyan A los atorrantes Pansasucia Esta de la 9 de julio Después de tener Un hermano héroe Como mi hermano Tengo que soportar Al estúpido De Grabois Misógino Insultador de mujeres Al patasucia De Delía Al nadie De Breboni Manejando el gobierno O peor todavía Tengo que estar Soportando El caradura Del hijo de Moyano Que lo llaman Furia Porque lo llaman Furia Porque va Con 40 gordos Alrededor Son todos Muy machos Muy cojudos Como Máximo Kirchner Pero ninguno De ellos Hubiera aguantado Dos minutos En una trinchera No sé Ahora me acordé Fijate si por ahí En algún archivo Está mi hermano En la trinchera Que fue la última foto Que estuve De él peleando Y esa foto Que te acercaron Que es maravillosa Está mi hermano Con una luz Arriba en la trinchera ¿Sabés por qué? Porque mostrando Esa foto De mi hermano Me da los huevos Suficientes Para pararme Adelante de la cámara Y putear Al que se me cruce Porque no tengo Derecho a callarme La boca Cuando en mi familia Hay un héroe ¿Ok? Sigan chicos Un chupamedismo Impresionante Es el que hizo Luis de Lía Ya que lo nombrabas A ver si tengo Por ahí el tweet Hablando del presidente Fernández Si está la foto No cortamos este momento Pero si conseguís El tweet Te lo cuento No importa Con la encuentre Lo corto Dale El presidente Alberto Fernández Gracias por gritarme De nuevo Es el multilateralismo En su máxima expresión Consiguió durante la pandemia 100 millones de vacunas COVID En manos de Rusia Y China Y hoy consiguió Un fuerte apoyo De Estados Unidos A la hora de negociar Con el FMI La deuda producida Por la pandemia Blablabla Se viene un país Intensamente rico Proveedor de litio Gas Alimentos Para el mundo Blablabla No dejemos quedar A la mafia de Macri Mañeto Blablabla Quedar con la vida Terrible ¿Quién dijo eso? Terrible De Lía Mirá lo que es este tweet Ah pero es un estúpido Mirá Mirá lo que es Es impresionante Pero yo creí que era bien importante Pero vos todavía Mirá Yo lo leo todos los días En tres meses Se lo dije tres veces No difundas a De Lía De Lía Pero es que me encanta De Lía De Lía Pero me encanta No Pero bueno Leílo en el baño Las pelas De Lía Leílo cuando vas a cargar Pero acá no Pero te lo traigo Para que vos te entendés Miren acá está Este es mi hermano Carlos Este Gracias Che de cámara Esta foto Este Este es mi hermano Ahí hay una explosión En la trinchera Está con los compañeros ¿Entendés? ¿Entendés? Puta madre que te parió ¿Entendés? Sigan Es complicado Porque yo volviendo Con lo que decía Manu Digamos Estos chicos Que estuvieron en la guerra Hoy muchos están En la trinchera De sus barrios De sus casas Para luchar contra la guerra De lo que le está proponiendo El gobierno Porque Biden Lo que le dijo Al gobierno Alberto Fernández Dijo La herencia que recibieron De los anteriores Y para ellos La herencia Solo es Macri Pero ellos estuvieron 12 años antes Y antes de ellos Estuvo Dualde Y antes de ellos Estuvieron los 5 presidentes Y así sucesivamente Estos pibes murieron Estos pibes murieron en Malvinas Bueno Por los hijos de Bonafini De Carlotto Por toda esa manga De cornudos hijos de puta Montoneros guerrilleros Sorete Que hicieron la revolución En los 70 Por ellos vinieron los milicos Y por los milicos Vino la guerra Y ellos están vivos Buscando la tierra De Bariloche Y los pibes están Bajo tierra en Malvinas O en algún lugar del mundo Manu dijo ¿Cuántos pobres por segundo Hizo este gobierno? 6 pobres por segundo Y de esos dos Eran indigentes ¿Viste la cifra de los chicos? Creo Sí Creo dos personas Que no pueden morfar por día Y esta es una cifra Del año pasado Del año pasado Es una foto vieja 52% de chicos Antes de los 14 años Es pobre 52% de los chicos Foto vieja esta 66% Es un informe Hace muy poco El UNICEF Si te descuidas Tenés más muertos Que el que criticás Que estoy hablando de Porque también Es un genocidio Matar pibes de hambre Pará Y que maten gente En cualquier esquina Y no hacer nada también Además Todos los días Te levantás a la mañana 3, 4 muertos Para arrancar Cuando en la Franja de Gaza Mueren 12 En la Argentina Mueren 40 por semana En la bala De los delincuentes Que ustedes Gracias a El otro sinvergüenza De Zaffaroni Porque mirá A medida que va sacando Hijos de puta De adentro de la valija El garantismo Hoy tenemos Cada uno Que se le ocurre Chorro Sale a la calle Y si se le ocurre Te pega un tiro Te mata Por placer Hoy mata a una No, le pegaba una pierna A una nena Y no le pasa nada Y no le pasa nada No le pasa nada No le pasa nada No le pasa nada Ahí lo tenés Al profesor Zaffaroni Y el narcotráfico Que se pelean A ver si mandan Fuerza de seguridad Si no mandan En cualquier otro país lógico Hay narco Vamos con la fuerza de seguridad Después nos peleamos Pero primero resolvemos El tiempo No, porque para ello La fuerza de seguridad Es mala palabra Porque un uniforme verde Combatió contra los delincuentes De los hijos El otro día veía Toda la vieja Que iban a juntar Meo con Bonafini En la plaza Bonafini decía estupidez Y la vieja Aplaudía y se reía Pelotuda Una cosa Es ser madre De Plaza de Mayo Que hay muchas Debe haber 28 mil Que lloran Y otra cosa Es hacerle la claque Esta juntameo A las dos Amiga de Milani Y Vudú Y Vudú Que cuando va el delincuente Lo aplauden las viejas Se ponen Como si fuese un patriota No tienen vergüenza No tienen dignidad Todos ricos Todos millonarios Con guita escondida Que no se ve más Donde mete guita No nos olvidemos de eso Emi, ¿qué tenés? Guado de Pedro Salió a criticar Al mismo gobierno Es rarísimo Es más coherente Guado de Pedro La verdad que Guado Dentro de toda esta lacra Mira, yo te digo Tampoco podemos decir Que es todo mierda esto Porque hay dos o tres rescatables Que no sé Uno se pregunta ¿Qué carajo hacen adentro de esto? ¿Sabes por qué no te van con esa? Eso es lógico No lo defiendo Por mí ¿Por qué no te van con esa De Guado de Pedro? Porque él es gobierno Entonces hacer un balance Diciendo que Y está mal Bueno, pero yo creo Que llega un momento Que estás tan metido en la mierda Que no podés salir más Ya está Ya está comprometido ¿Qué querés? Entonces te pones a criticar al propio Ponelo ¿Qué te pide? Tres mil pesos En mil En cancha Y yo eso lo puedo cortar En tres horas En tres horas Me hago tres mil pesos Y me voy a mi casa Me da tiempo para todo A la tarde A la tarde vengo Puedo cortar otros mil más En un rato Y tengo seis mil pesos Tiene una generación De vagos Alimentados por el Estado Y si no es alimentado Por el Estado Algunos son alimentados Hasta por sus propias mujeres E hijos también Perdieron la La cordura esa De 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 trabajar Perdieron la vergüenza A mí no me gusta Que hablen así De la gente de América Pero Son compañeros Hay que admitirlo Es verdad Yo fui a Mendoza La vez pasada A Valle de Uco Se estaban pudriendo Las uvas en la planta Porque no había nadie Que las juntara Y sabés que te dicen Como vos les decías A los piqueteros Están pidiendo gente Para laburar allá Y andás vos Porque encima Te toman de pelotudo Y pierden el plan Claro Y encima Que los tenés que mantener Te miran con cara ¿Qué haces pelotudo? Te pasa acá también Te pasa en cualquier comercio De la capital federal Andás a pedirle a alguien Que te venga a laburar En el horario de comercio Vos te acordás De la impresentable Esa que decías No te gusta Pagando Pero Sabés como te metes Bueno Igual la obra del gobierno Dice que aumentó El empleo Claro Lo que pasa es que no alcanza Porque la inflación También va aumentando Lo que pasa es que La calidad de empleo también Porque si te paga El premago con 25 también El grave problema Que tienen es ese Es que tenés gente Que labura Que no llega a morfar Exacto Que es pobre Ese es el tema ¿Cuánto te pagan por empleo? El empleo está precarizado En muchos casos Exacto De hecho El millón 400 mil empleos Que dicen haber generado Un millón son monotributistas Bueno Pero está Está muy mal Me duerme tú vos ¿Sí? Poné mazón Poné mazón Poné mazón Poné mazón Pero él tiene que poner mazón Tienes que tener un caño Como el mío ¿Verdad? Sí Tienes que sacar la voz Pero vos tenés voz fuerte Pero vos tenés que sacar la voz Adornigá Hola Pará 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 Sacá la voz Adornigá Hola Mariano tiene voz fuerte Dice boludez Y Manu Cada vez que dice algo Pégale el blanco Somos locutores Gracias Javi Gracias En eso quiero decir que tienes razón Gracias Javier Díaz Gracias No pero No porque Él se toma su tiempo Es muy interesante Y se lo dije No ya Pero por ahí Es un estúpido como Carlito Es el serio Gonzalo Esprieto Que no sabe nada de nada Y se ríe Y se ríe No Babi Si siempre te hablo de la retención Y de la rural Te manda saludos Vino de la rural Que te quiere invitar a comer Un bife de chorizo El restaurante central Hoy che Estuve en la rural Es divino Hace voces Baila Canta Igual es locutor Boludo Importantísimo Dejo el cuerpo Hoy vino Falabella Entrega todo Falabella Y me trajo uno de los caballitos de Falabella Que precioso Así son Y si para hoy No Está zarpado Perdón Era el chiste fácil Perdón Era el chiste Perdón Era el chiste fácil Perdón No te nos pierdes Está zarpado A ver Tampoco sobra pite Sos este Largo No sos largo el de Mariano Tenés la foto de la papada Me la podés poner en pleno De lo que era antes Pero va Ponemela Un ratito Un ratito Como le gusta Como le gusta la chota Te gusta Te gusta No fuiste a Política En el bar todavía No No te probaste Preferís quedarme con vos No te quisieron boludo Yo hablé con Sofobi Y me dijo No olvidate Es un tarado Olvidate Escuchame Un día vino y amenazó Les voy a contar Viene a las empanadas arriba Que hacemos ante el programa Las empanadas de Mi gusto Mi gusto Mi gusto Milanesas de Que había milanesas de Club Eros Muy bueno Muy bien Eros Eros acá es el mejor lugar de Palermo Se come Uriarte Son malos Mirá Yo no tengo que contestarte Estaba gordo ahí Estaba gordo Estaba gordo Estoy mucho mejor Yo te digo una cosa Yo no tengo que hacer nada Muestro esta foto Cada vez que me joda Y vos sos como Alberto Fernández Alberto no puede decir nada de nadie Alberto tiene que callarse la boca y gobernar No puede tomarle el pelo a nadie Porque le sacas dos cosas Bueno Señores Esto que ven acá Es como la estampita Pero esto no es como la foto De la fiesta de Olivos Son imágenes muy fuertes Parece un cura Si alguna persona sufre el corazón Parece un cura Pero me mejoré Mejoré No mejoraste Vos decís que mejoraste Son dos especies de boludos diferentes Pero escuchame una cosa Él me jodió a mí Vieron la vieja que me dice No le pegues al papi Ahí me paran en los semáforos Hoy me dijo una Salí de Salí de cargar combustible Me dice ¿Cuándo vas a estar en tele? Me joda Ahí es una conchita de Martínez Viene colgada en alma Le digo Estoy en tele Sí, pero ¿En qué canal? ¿En qué canal? A24 ¿Ahora estás en A24? No La gente dice Cada boludo Me paran al lado Y como no saben qué decir Dicen Che, no le peguen más al Yese Si supieran lo que es Yese Yo le digo que es en broma No, no En broma no es Si supieran lo que es Yese Lo mal compañero Lo mal pibe Miren Como puso ¿Cómo se llama el cantante? Alcide Sí Escuchame Estás invitado a Estamos a tiempo el domingo Si querés venir ¿A qué hora tiene que ir? ¿A qué hora tiene que ir? Es tu casa De la mañana para maquillarte Es tu casa Sí, no, sí Ya sé ¿Querés canterin? Te traemos unos aguchitos Bueno Eso lo único que me interesa a mí Te traemos unos aguchitos El año que viene voy a aire ¿Y qué? Voy a aire Sí Se bajó Tinelli De aire espilado Sí, boludo ¿Revolución? ¿Y qué va a venir? Va a venir un poco encantando Va a venir a encontrar esa huevada Que invente algo nuevo Lo quiere poner al primo A hacer un programa Por el mundo Apagale pasaje de ida ¿Viste? Dejate de joder Y después acá te dice Que no hay plata No, no hay plata para esto Viene Anita Dice, che, Anita Se me rompió la silla Bueno, voy a ver qué hago Déjense de joder Pongan la tarasca acá Que esto es del futuro del canal Sí Te quería mostrar justamente esto Vamos con esto Este es Pérsico No, Papá Noel Es Papá Noel Exactamente ¿Te acordás cuando dijo Hay que hacer una fábrica ¿Cuándo? Hay que hacer una fábrica de pobres Sí ¿Te acordás? Y ellos con una fábrica de pobres Tienen los votos asegurados Bueno, por eso Mirá Vamos a escucharlo un poquitito Son parte del problema Miren Cristina dijo una vez una frase Que a mí me enamoró mucho Que era que tenemos que tener Un gobierno que se parezca A nuestro pueblo ¿Saben de qué color Es la tez de nuestro pueblo? Del color del río Paraná La tez de nuestro pueblo Es del color del río Paraná Tenemos que llenar La política de pobres Para construir el bien común Los días más felices Escúchame Una vez me acuerdo que me lo encontré Ahora dices todo lo contrario Ah, claro ¿Sabés lo que es encontrarse Este caradura En una estación de servicio En Panamericana Y 202 con lluvia A las 3 de la mañana Película de terror Tenía un Volkswagen Tenía un Volkswagen Un gol nuevo Algo así gris Y... Te llevaste todo Pero no me ha ganado No, no, no Yo paré Y le digo No, no era el Nikkei Yo le... No, yo estaba solo Le digo Este... ¿Qué era? Le digo Te hago una pregunta Nunca me saludó Yo hablaba solo ¿Qué mierda tienen en la cabeza Vos y Delía? Se subió al auto Pelos Y se fue en la oscuridad Nunca me olvido de eso Y sí, en la barba también Ahora, escuchame una cosa Estos pibes Son millonarios, muchachos ¿Saben quién es la mujer de este? ¿Vieron la rubia Que hace la propaganda de la matanza? Llora, llora, espinosa ¿La viste que tiene el color Del río de la plata? ¿La viste con el color marrón Del río de la plata? No Usan a los marrones Usan a los marrones Y ese es el gran problema Que tiene esta gente ¿Viste? Porque ellos creen Que mientras crezcan más marrones Ellos van a ser más gobierno Porque con los ignorantes Los humildes Y fíjate vos la paradoja Que él A los ignorantes Y a los humildes Le dice marrones No le dice gente Y vos fíjate algo más Dijo El gobierno se tiene que Llenar de pobres Siempre se llena de pobres Lo que pasa es que entran pobres Y salen ricos Pero todos cuando subieron Eran pobres Colores Si querés Mar de plata Reda plata Verde pistacho Pero todos Entraron con una mano atrás Y una adelante Con dos alpargatas Del pie derecho Y se fueron con Mirá Sin ir más lejos El pobre Lázaro Báez Mirá Sin ir más lejos El pobre Máximo Kirchner Un bueno para nada Sin ir más lejos Querés algo más Te digo Nuestra querida Fabiola Que era un monumento A la chica que laburaba Emplea ducha Y hoy es ley de gaga Esa es la magia De la política La misma Cristina Dicho por ella Un simple colectivero De la plata del padre El pobre Néstor El héroe nacional Yo tengo un terrenito Que lo pagué 116 mil pesos El mismo Que maneja Cientos de miles De millones Mirá la magia De la política Pero no te confundas Barba Todos entran pobres A la política Los peronitas Los kirchneritas Lo que pasa Es que a los 10 días Están trillonarios Pero pobres Entran todos Si se la afanan todas Es más El que labura No se hace kirchnerita Porque no tiene tiempo Para andar chupándole el culo A ustedes Ustedes manejan el hambre O sea van con un sándwich Y atraba a toda la gente Y no hay nada más marginal Que lo que dijo No por supuesto Es tremendo Además otra cosa Nosotros que con Mariano Hemos viajado por el país Por haciendo notas Y demás Siempre cuando vas A una ciudad A un pueblo Te dicen Esta es la casa ¿Te acordás El diputado ese? Que se yo Mirá Pero vivía acá Entonces te muestran El barrio De una casita chiquita Andá la intendente De la matanza Un rancho Dos aguas Ahora tiene 1700 metros Exacto Y pileta Y todo Y pileta y todo El lugar es donde hay sequía Es que somos muy pobres Nosotros Y pileta y todo Dicen Pero Bobby Porque en algunas ciudades O pueblos Es un lujo verdadero Tener una pileta Una pileta de material Estoy hablando Cuando vos vas a los pueblos Y a las ciudades del interior Te cuentan todo Hay dos entradas Una es la del pueblo Y una es como un barrio parque Viste que entras La del barrio parque De los políticos Todas casas enormes De los políticos Y la otra es la del pueblo Donde te habites El salón de fiestas La farmacia ¿Qué querés? ¿Qué me mirás así? ¿No? ¿Por qué? ¿Te cayó mal la foto que puse? No, 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 no Todo bien, todo bien ¿Por qué? Gordo, gordo ¿Qué me dijiste hoy? No te dije nada Por favor No, por favor Ahí te sigo Sabés que todo Te lo digo con cariño Vos me picas con la foto No, vos no haces nada No haces nada Con cariño Jesse Te haces una maldad dentro Te está carcomando La picuda Te carcome la picuda Malo, malo, malo El Ahí tenemos Mirá, ¿te acordás? El exterior Ahí tenemos No, no Lo que mencionaba antes El tema del acto que hicieron Y lo mostrábamos ayer En el museo Que renunció la directora también Otra caradura más Pero tienen que dar más explicaciones No es solamente ¿A quién le tienen que dar? Todos los que están involucrados en esto No es solamente la directora del museo Para mí los operaron Para mí los operaron A ver, ¿me podés poner la foto de todos saludando? Ahí está Para mí le dijeron es toc-toc Y salió esto Ay, mirá, mirá ¿A dónde era eso? Pero ¿qué quieren mostrar? Ahí está todo Yo no entiendo eso Esto es lo que hacían ellos Al del otro lado En los jardines del museo A tu izquierda A tu derecha Empezamos el programa así ¿Así todos desquiciados? Allá, Bobby Allá, allá Del otro lado ¡Sacále! ¡Sacále! No, viene así Ya viene así ¿Qué no? ¿Qué vas a ver? Un pene ¿Qué viene de malo? Es un asco ¿No es vivo Granado? ¿A qué es el despido? Ahí está ¿Qué se golpea? Ah, es increíble Te digo Además Ahora, ¿para qué? Yo no puedo entender El para qué de esto ¿Qué ha cansado? Sí Digo, nadie ¡Mirá a Dorni! ¡Es a Dorni, boludo! Me agarré a Dorni Este Bueno No, tengo Bobby Bobby, nadie testea Los espectáculos Nadie ve un ensayo Pero, claro Yo no entiendo ¿Cuál es el objetivo de esto? Esto no lo puede Contrañar Pero, ¿quién te venden Toc-toc y te meten eso? Te están operando Esto se fueron Mirá a Dorni Mirá a Dorni ¡Mirá a Dorni, hijo y perú! ¡Vamos a Dorni! ¡Ah, bueno! Vamos a pensar eso Ahorita Manu En las horas libres lo hacés Esta no es Anita Yo no puedo entender Para qué Para qué No lo puedo entender El otro día vine al canal Estaban todos así Estamos probando gente Para ir bailando Es un montón igual Es un montón Ahora, yo te digo Yo te voy a contar algo Estos hijos de puta No ves ideas Estos hijos de puta Son los que sacaron Chapa de intelectual Cobran Estos van al San Martín Andan por la calle corriente Con cara de Todos despeinados Barbudos Exóticos Exóticos Pugnientos de mierda Te miran con cara de asco Como decían nosotros Somos de vanguardia Claro Roñoso Debe haber un olor Ahí a cachorra Roñoso Y el gordo Se sacó los guantanales Y empezó a revolver Una pesera Adorné Volker No te hacía ahí No, viste La verdad que no sabía Pagan poco Estuvo muy bien ¿Ves por qué Te rajaron de la nación? No pearon Tuviste que venir No pearon Tuviste que venir Al cementerio De los elefantes A culear Que falta A nosotros somos 48 millones Todavía no está la encuesta Hicieron un censo Para ello que viene Lo entregan Pero necesitamos 200 millones de boludos A culear Vamos Chau